Hola, hola, alma hermosa. Bueno, espero que estés muy bien. En este día jueves te quiero compartir un ejercicio hermoso que yo hago para poder percibir mi campo energético, mi aura. Es hermoso y muy simple. Cada vez que quieras estar un ratito contigo, como me pasa a mí, podemos hacerlo esto todos los días. Y empezar a percibir nuestra energía y nuestros diferentes cuerpos sutiles, ya que esos cuerpos sutiles son los que sostienen la materia, nuestro cuerpo físico. Porque tenemos varios cuerpos, no solo este que tocamos y vemos. Así que este ejercicio es súper simple y hermoso. Y si, por ejemplo, tú haces Reiki, seguramente este ejercicio ya lo conoces y vas a percibir más energía. Y si no haces Reiki, no pasa nada, porque seguramente vas a sentir la energía. Todos lo podemos sentir. Y es muy simple. Lo primero que te invito a hacer es frotar las manos. De esta forma nos vamos a ayudar a sentir nuestra propia energía. Frotamos bien fuerte, sentimos ese calorcito y pueden aparecer diferentes sensaciones al experimentar esto. Puede ser frío, puede ser calor, cosquilleo. Entonces lo primero es colocar una mano frente a la otra. Podemos cerrar los ojos. Respiramos. Aquietamos la mente. Y ponemos nuestra atención allí, en el centro de las manos. En ese centro energético tan poderoso. Y ahora te invito a que puedas alejar las manos de esta forma y acercarla. Alejar y acercar. E imaginar que entre medio de las manos hay una esfera blanca, brillante. Que se expande y crece. Y se contrae. Y esto lo podés hacer unos minutos. Lo importante es que estén los deditos así cerraditos. Formar como un cuenquito con las manos. Y llevar nuestra atención y nuestra intención puesta. Allí, en esa esfera blanca, brillante, en el centro de nuestras manos. Y ahora, por ejemplo, podemos llevar una sola mano o las dos a la zona ahí del cuello, de la garganta. Respirar profundo y alejarlas y acercarlas. Y me voy dando energía a mí misma. A mí mismo. Y las podemos poner en las orejas. Visualizamos e imaginamos. Saliendo como unos rayitos de luz dorada desde el centro de las manos. Hacia nuestras orejas. Podemos incluso ver colores. Podemos sentir frío, sentir calor, cosquilleo. Podemos llevar las manos al centro del pecho. Sin tocar. Alejamos, acercamos. Alejamos, acercamos. Voy alejando un poquito más. Acercándome despacito, sin tocar el cuerpo. No puedo hacer aquí, en la zona de mi plexo solar, con los ojos cerrados o abiertos. Acercándome despacito, sin tocar los ojos cerrados o abiertos. Respiramos profundo. Podemos hacerlo aquí arriba. Alejamos y acercamos. Acercándome despacito, sin tocar el cuerpo. En nuestro rostro. Y nos damos energía. Y vamos percibiendo. Ese campo energético que nos rodea. Y esto lo podemos hacer todos los días. Podemos volver aquí, al centro de nuestro pecho. Hacer este movimiento. Y respiramos profundo. Y este ejercicio es súper amoroso. Nos tomamos unos minutos para estar con nosotros mismos. Esto es algo que hago siempre y es maravilloso. Lo hago en silencio. A veces lo hago con ojos cerrados. A veces con ojos abiertos. Y me voy conectando con mi ser, con mi campo energético, con mi aura. Y cuando termino el ejercicio, me visualizo dentro de una esfera dorada, brillante de luz. Y te invito a que tú lo experimentes y que me cuentes aquí debajo. Si sentiste frío, calor, cosquilleo. Si lo habías hecho alguna vez o es la primera vez que lo haces. Y te leo aquí debajo. Y bueno, y recuerda también que vamos a estar dando junto a Rodrigo, sonoterapeuta de la página Como Suena Sanas, el taller El Placer de Ser, donde te vamos a compartir un montón de herramientas maravillosas para salir de ese automático, del día a día, a hacer acciones conscientes, con amor, a estar presentes. Herramientas realmente muy poderosas y simples. El 18 y el 19 de junio, por un grupo de WhatsApp. Y los cupos son limitados. Y se llena enseguida. Ya se está llenando, así que escribime. Y te paso toda la información. Escribime aquí debajo la palabra SER. Y te paso todo, todo detallado. Te va a encantar. El valor de intercambio es súper accesible. Y lo puedes hacer desde cualquier lugar del mundo. Y realmente son herramientas súper, súper mágicas. Muy poderosas que te van a quedar para toda la vida. Para hacer cambios muy profundos. Para vivir con más conciencia todos los días de nuestra vida. Es como si fuera un retiro, mas es en casa. Y esto no quiere decir que no puedas salir a hacer tus actividades y estar con tu familia. Claro que sí. Podrás hacer lo que siempre haces, mas lo vas a hacer con conciencia. Bueno, te mando un abrazo enorme. De corazón a corazón. Muchas bendiciones. Y si sientes que fue de utilidad este ejercicio para ti, te gustó. Lo puedes compartir con tu familia, con tus amigos. Y me ayudas un montón a que esta página y este canal de YouTube. Si me estás viendo por YouTube. Siga creciendo, expandiéndose y sigamos evolucionando juntos. Bendiciones.